Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Aten Capital, les canta a las 40. ¿Cómo andás Patricia? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida, acá estamos con Patricia Jure, le contamos a la audiencia, que es la secretaria gremial de Aten Capital, ya la conocen, la recontra conocen, pero le damos la bienvenida, hoy vamos a tratar un tema que genera mucho interés. La jubilación es un tema que nos preocupa a todas, a todos, los que se jubilaron y los que se quieren jubilar y los que recién comienzan también por la perspectiva política que implica una reforma jubilatoria. Así que vamos a abordar la reforma jubilatoria, las condiciones del instituto y en el segundo bloque un tema que nos parece fundamental, que es la persecución a los que luchan, que es el primer derecho, el derecho a luchar y particularmente vamos a hablar del compañero Aracaki que está sufriendo una situación límite por haber peleado por la jubilación de todos y todas en el 2017. Todo conectado además. Bien, antes de arrancar con la situación de instituto, queremos dar una buena noticia porque siempre estamos ahí llenando de pálidas, así que queremos dar una buena noticia que demuestra que luchar sirve. Empezamos por las buenas hoy. Exacto, vamos a dar una buena. Así que atención, docentes de las escuelas de música, de Capital, Zapala, Chosmalal y San Martín, que hayan entrado por las PAD, que es una prueba de actitud docente y que no tenían garantizada la estabilidad laboral, hemos logrado con mucha lucha, dos clases públicas, organización, elección de delegados, etc. Presión política que hicimos en el Consejo Provincial de Educación, que no cesen en febrero. Muy bien. Con lo cual, hay un aplauso para decir que es un paso, hay que seguirlo, pero bueno, por lo menos en febrero saben que no pierden las horas. Así que... La lucha rinde. Exactamente. Así que con esa buena noticia arrancamos. Bien. Y Patricia, vos nos ibas a contar sobre la situación de instituto. Tenés mucha info, ya lo sé, pero vos, de a poco, porque el que no maneja todos esos números tiene que irlos asimilando. Bien. En Neuquén tenemos una caja que está en el Instituto de Seguridad Social. Es una de las pocas cajas que quedan en el país. Es provincial, es un ente autárquico. Aportamos de nuestro salario al instituto y la patronal también hace un aporte que es parte de nuestro salario. Lo nuestro se llama aporte y la de la patronal, contribuciones. Bien. Con eso se constituye el instituto en dos cajas. Por un lado tenemos la obra social y por otro lado la caja previsional. Con la que nos vamos a jubilar y además se pagan las jubilaciones. La crisis capitalista está poniendo, no solamente en la Argentina, en Francia hubo huelgas tremendas. Las recuerdo, sí. Por las reformas jubilatorias, porque la crisis capitalista saca la conclusión que jubilarse es un privilegio. Y ustedes ni se imaginan nosotras con 52 años o 55 y con 25 años de servicio. Este gobierno, el que está, incluso el que viene, de Figueroa y Millet, consideran que es un privilegio. Y la crisis capitalista exige, y el Fondo Monetario ni te cuento, anular esas conquistas. Y viste que ya están empezando a decir que hay crisis, hay déficit en el instituto. Hubo un debate, se votó un fondo anticíclico. Hice una campaña el gobierno. Muy fuerte, porque se prepara para decir, muchachas, muchachos, hay que cambiar y armonizar. ¿Qué significa armonizar? Todo lo contrario a la palabra armonía. Porque dice, bueno, tenemos que sincerar la jubilación. Tenemos que adaptarla al ANSES, a lo que pasa hoy en el ANSES. O sea, prepararse hasta los 60 o 65 años, siguiendo, digamos, en nuestros dos lugares de trabajo. Y el 80% móvil que cobramos parece un privilegio. Patricia, llegan que al 60, al 70 llegan en el ANSES, ¿no? Total 65 o un poco más, de acuerdo a los regímenes. Bueno, nosotros estamos en ese riesgo. Ahora, el gobierno dice que hay déficit. Rasqueteando un poquito los números, nos damos cuenta que cuando ellos dicen, hay muchos pasivos, o sea, jubilados o jubilados, en relación a los activos, eso es el camino para decir, bueno, vas a tener que trabajar más años y por una jubilación menor. Pero si miramos los números, el Instituto, además de tener una deuda histórica de las contribuciones patronales, tiene una situación grave. Y por eso se reclama una auditoría contable, o sea, la apertura de los libros. Hay una deuda de las patronales, de los municipios, de entes autárquicos como el EPEM, y de otras, digamos, de otros entes provinciales, que son 17 en total, que la deuda es millonaria. O sea, 17 entes. Sí, de la provincia o municipios. Hay municipios que tienen convenio con el Instituto, y aunque seas municipal, tenés la obra social provincial. Que le deben al Instituto los aportes. Por ejemplo, el EPEM le debe 275 millones, más o menos. Que es el mismo gobierno. Exactamente. Claro, porque si hay alguien ahí distraído... Es muy importante decirlo. Por ejemplo, el Instituto hace convenios con otras obras sociales de otras provincias. Le deben casi 100 millones. O sea, que los negocios que hace, aunque es un ente autárquico, ¿quién pone a la presidencia del Instituto? El Ejecutivo de la provincia. O sea, nos están vendiendo un buzón para decir que el problema, somos las trabajadoras y los trabajadores, y el problema es el Estado, justamente, que es nuestro patrón. Y un dato más, y con esto cierro el déficit del Instituto. Cada vez más crece la precarización laboral y los contratos de empresas para tercerizar sectores que antes eran de trabajadores en planta permanente. Por ejemplo, la gente que limpia los hospitales. Limpieza, mantenimiento, muchos sectores que existen en esta provincia, y entonces no hay aportes al Instituto, porque son otros convenios, o comercio, u otro tipo de convenios colectivos. Y que no se aporta al Instituto. Y además, en los sectores que sí, hay muchas sumas en negro. Las sumas en negro no tributan al Instituto. Claro. Y nosotros tenemos cada vez más sumas en negro, y no pensemos solamente en la docencia. El Instituto es un abanico de trabajadoras y trabajadores estatales muy amplio. Por lo tanto, el déficit lo está creando el propio gobierno, y vamos a tener que salir a luchar en defensa de nuestras condiciones jubilatorias, previsionales, y por la apertura de los libros. Nos están robando. Es decir, con la propia precarización laboral. A ver si te sigo, si les contamos a la audiencia que hoy estamos hablando de Instituto, la obra social del Neuquén, en la que hay muchísimos trabajadores estatales, no solo docentes, vos decís que con la propia precarización se vacía la caja de Instituto. Totalmente, porque mientras menos personas contribuyan como patrones o como trabajadores aporten al Instituto, se va vaciando. Y hay gente trabajando en el Estado, pero que no está aportando al Instituto. Entonces, ese déficit lo tiene que cubrir la patronal, pasando a planta permanente a todas y todos. Son personas que trabajan, existen, y mantienen la limpieza, y los lugares de trabajo. En los sectores, ¿no? Pienso en los comedores, pienso en un montón de sectores. En los hospitales, en la propia legislatura, que es la que, digamos, permite que esto pase. ¿También hay precarizados? Sí, totalmente. Con forma de cooperativa, las empresas, que son empresas, con forma de cooperativa, porque tienen beneficios impositivos. Que además, sus dueños parece que son amigos ahí de ellos también. Sí, hay mucha ligazón entre las burocracias sindicales, funcionarios del gobierno. Es un negocio con el que hay que terminar, y esos compañeros tienen derecho a pasar a planta, y tener la jubilación del instituto, y todos nosotros como trabajadores, contribuir con nuestros aportes a una jubilación con 25 años, 52 o 55 de servicio, en el caso de los docentes. Y a nivel nacional también tenemos un problema. Ah, sí. Bueno, cambio... Peor. Peor. A nivel nacional es el ANSES, nos quieren llevar a todas al ANSES. Pero el peronismo, que acaba de ser derrotado por mi ley, que viene por la AFJP otra vez, que son los fondos, digamos, privados, en donde uno aporta, y eso va a una timba financiera, ya lo vivimos. Bueno, para los que son más jóvenes, tal vez no lo tienen presente. Bueno, pero le podemos dar el ejemplo de Chile, que en este momento, esta vuelve a debatir, con la reforma constitucional, la situación... Ahí tienen un desastre con la jubilación. La destrucción de la jubilación durante todos los gobiernos, le ha dado el pie a mi ley para decir que hay que volver a las AFJP. Se ha bajado las jubilaciones, se están cobrando 105.000. Eso nos quieren llevar a todos, tengámoslo en cuenta. Alberto Fernández, le congeló la jubilación a los compañeros. Y además se ha dilapidado los fondos de la ANSES para el desendeudamiento. Se ha usado los fondos de los jubilados. Bueno, nos quieren llevar a ese lugar. Mi ley quiere ir por la AFJP. Puede ser una de las leyes que presenta en los paquetes próximos. Pero la destrucción de la jubilación ha tenido una historia en el gobierno de Macri. Fue un hito, ¿no?, lo que ocurrió con el 2017. Realmente. Aracaki no es escarcelable. Y es posible que en esta etapa en la que se criminaliza la protesta social mucho más, digamos, o se pretende con las Fuerzas Armadas, reivindicándola, el negacionismo de la dictadura y todo lo demás, Aracaki puede ir preso. Bien, vamos a escucharlo al compañero. Vamos a compartir un audio de él y después vamos a retomar y vamos a volver a Aracaki. Soy César Aracaki. Soy actor. Soy padre de una nena de 3 años y tengo 47 años. La Cámara de Casación citó a una audiencia para revisar las sentencias en las cuales nos condenan a Daniel Ruiz y a mí apenas de prisión efectiva. Me condenan por haber participado en la lucha contra la destrucción de las jubilaciones votada por el Congreso en el 2017 bajo el gobierno de Macri. Ese 18 de diciembre me movilicé junto a miles y miles de trabajadores y trabajadoras. En el Congreso se consumó una estafa contra toda la clase trabajadora. No hay nadie preso por este robo a los jubilados, pero sí hay condenas contra quienes lo enfrentamos. Las condenas sientan un precedente en el país donde hay cientos de perseguidos y criminalizados por luchar. Nos condenan para amedrentar a todo el pueblo cuando se vienen nuevas reformas antiobreras. No puede haber en la Argentina ningún preso por luchar. Defendamos el derecho a la protesta. Bueno, volvemos al programa TEN Capital donde estamos abordando la situación de las jubilaciones y la persecución a los luchadores. Le contamos a la audiencia que nos escuchen en diferentes lugares de la provincia, en Cutralcó, en Centenario, estamos con Patricia Jure. Acaban de escuchar al compañero Aracaki. Me quedo pensando con algo que él dice. Dice, nadie está preso por el robo a los jubilados. Nosotros venimos de hace unos días una sentencia vergonzosa diría yo en relación a Rafael Nahuel. Le dieron cuatro años y algo más y aparte pueden apelar por un asesinato por la espalda. Eso es un privilegio. Exactamente, eso es un privilegio. Esa misma justicia es la que persigue al compañero que estaba defendiendo la jubilación él y Daniel Ruiz. Y bueno, pero lo vamos a tener en estos días, va a venir a la zona así que te pido Patricia que le cuentes por ahí capaz que alguien del interior se anima a venirse Ojalá pueda. Porque es saber su arte, su obra y también hacer un apoyo político. César Atacaki es un compañero actor, compañero de militancia del Partido Obrero. Él está construyendo una agrupación que se llama Actuemos luchando por las condiciones laborales de los actores y las actrices. Estaba ese día en la movilización en el año 2017 y se inicia una causa penal que lleva mucho tiempo bueno, ahora se ha reafirmado la condena al hacer una condena de más de tres años son tres años y seis meses ¿para qué? Para que vaya preso efectivamente. En el caso de Daniel Ruiz no la va a tener que cumplir porque él ya estuvo preso un año lo recuerdo un año que luchamos por su liberación El compañero es de Santa Cruz ¿no? Creo que sí pero bueno César está en una situación que no es un problema de César Atacaki porque si este precedente se sienta en un momento que la provincia de Neuquén está tratando la reforma del código penal con la figura de flagrancia que es una palabrita que tal vez para nosotros es nueva pero es una condición del poder judicial y de la propia policía de meternos presos solamente por ¿por qué? ¿por protestar? Por protestar por manifestarnos y César Atacaki es parte de la tanda de decenas y decenas de causas penales que hay en todo el país por la lucha en defensa del medio ambiente por los derechos democráticos por el salario tenemos en Santa Cruz el gobierno de los Kirchner que le cambió la carátula a los compañeros que lucharon por el salario como intento de femicidio Hagamos después un paréntesis de eso porque creo que no está lo suficientemente difundido y es gravísimo es muy grave Patricia pero entonces viene el compañero a la zona ¿cuándo viene? el 16 sábado 16 de diciembre es una forma digamos también de hacer una campaña política y de lucha siendo actor él hace una obra de teatro que la dirige Iván Moschner que se llama Tintorero le decimos el chino Aracaki así que más o menos la obra tiene que ver con todo esto que estamos hablando Aten Capital ha resuelto convocar a apoyar esta campaña por la absolución de César y va a estar el 16 justamente con una obra que es ¿dónde va a estar él? Deriva Teatro Deriva Teatro es el espacio que nos abrió digamos esta posibilidad es el sábado 16 a las 22 horas para quienes no conocen la sala está en la calle Sarmiento 809 después va a haber un espacio para intercambiar con César ahí la obra tiene una frase que dice la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que cocina un arroz bueno porque además él tiene una hijita bueno nos contó en su audio que tiene una hijita chiquitita es un compañero joven de 47 años así que invitamos a que lo vayan a apoyar vos recién decías esto sea en un marco de persecución política más general en la provincia de Neuquén y a nivel nacional y ahí también en ese sentido una campaña contra los compañeros desocupados fuertemente una campaña que redobla la demonización agarra la pala vayan a laburar algo que al resto de los trabajadores que luchamos también se les plantea y van a venir muchas luchas porque ahora por ejemplo los trabajadores del transporte hubo despidos y se movilizaron por la reincorporación va a ser algo que vamos a ver hay despidos en la UOCRA hay despidos en el petróleo y en Neuquén los trabajadores y trabajadoras desocupados luchan por el trabajo genuino hubo una manifestación muy tensa que fue digamos intimidada por el gobierno para desalojar muy tensa la situación vino Chiquito Belibón y dirigente del Polo Obrero estuvieron muchas organizaciones estuvieron compañeras Angélica Lagunas de Aten Capital estuvo presente allí porque la desocupación va a crecer con esta inflación una recesión más inflación sin trabajo sin salario vamos a tener que organizarnos fuertemente porque esta demonización de los desocupados intenta generar un apoyo social de meterle bala a quien sale a luchar Patricia vos decías algo en estos días que está bueno compartir con la audiencia les recordamos que estamos hablando hablamos de la situación jubilatoria estamos hablando de la CACI y la protesta la protesta social en relación a que es una forma de habilitar el trabajo precarísimo diría yo en las fábricas en otros lugares porque ellos dicen con esto nosotros queremos digamos sacarle el control a los movimientos desocupados de los planes esa es la campaña que hace el gobierno pero nosotros sabemos digamos que lo que intentan hacer es super explotarlos con dos mangos por mes llevarlos a trabajar en esas condiciones quiere transformar lo que es un programa social en un subsidio a la patronal porque eso va a pasar a ser parte del salario hoy que compartimos ayer que compartimos con los compañeros cuando estaban acampando dijeron algo totalmente claro no nos vengan a decir que la billetera de desarrollo social está abierta para abrir más comedores no queremos comedores queremos trabajar queremos tener un salario que nos permita vivir que cubra la canasta familiar no queremos este debate vacío porque nosotros existimos porque hay una destrucción de la industria en este país porque se pierden los puestos de trabajo nosotros no tenemos que estar en la calle un desmantelamiento de la industria total entonces nosotros queremos trabajar no queremos estar acá y me parece sumamente valioso la lucha que ellos están dando y hoy estaban acampando porque los contratos conseguidos o sea contratos con la contraprestación de la obra pública le recordamos a la audiencia que ayer hubo un acampe enorme en el centro de Neuquén por ahí si vieron que estaba cortado el centro que a veces bueno era por eso no les pagan los contratos si conseguís contrato que es una diferencia con el tema del subsidio pagá pagá porque la gente trabajó se ganó ese trabajo le tenés que pagar como se paga la deuda porque la deuda la paga el gobierno a los empresarios que tienen la obra pública que suben los valores del costo de construcción el gobierno no les dice ni pido sin embargo les paga absolutamente todo y a los trabajadores desocupados no yo tomo lo que vos decís en relación también a la obra pública porque lo que se quiere ajustar ahora es la obra pública genera más desocupación vos hacías referencia a los despidos de Vaca Muerta que hubo hace unos días y con esta idea de no meter más plata en la obra pública o sea va a ser peor entonces hay una persecución grande a los compañeros desocupados a todos los que luchen porque también nos va a tocar a nosotros como trabajadores de la educación totalmente a los compañeros también de de Radio Nacional o hacia la TV pública a todos digamos hay un ataque a todos en relación a la causa de Aracaki ¿qué estamos pidiendo exactamente para él? ¿cuál es nuestra consiga? estamos en días decisivos estamos reclamando la absolución de César Aracaki y de Daniel Ruiz más allá de que la condena de Daniel sea escarcelable porque no se puede permitir este precedente porque vamos a tener que salir a luchar ante y además porque es una injusticia para el compañero pero por supuesto un compañero que se manifestó en defensa de la jubilación mira hablábamos de los programas sociales presos tendrían que estar los que se robaron los programas sociales con el gobierno del movimiento popular neuquino presos hubo una denuncia gravísima gravísima millones presos tienen que estar los que le deben al instituto las contribuciones patronales tienen que meter en cana a los funcionarios de la pena de los municipios que se quedan con esa plata estamos hablando de miles de millones de pesos y después quieren que la paguemos nosotras entonces teniendo esta claridad la defensa de la absolución de César y de Daniel es la defensa de nuestro derecho a luchar bien y te pido que vuelvas a convocar que recuerdes el lugar la fecha para que los que quieran participar acompañar bien acompañar es muy importante además pasar un buen momento encontrarse con César compartir en Deriva Teatro sábado 16 de diciembre a las 22 horas Sarmiento 809 la entrada es libre es a la gorra o sea que el que puede aportar aporta y bueno y estaremos de esta manera sumando a la lucha por la absolución de los compañeros César y Daniel Ruiz ojalá vayan muchas compañeras y compañeros docentes sí, claro y que inviten a sus estudiantes de las escuelas secundarias también claro yo te agradezco que te agradezco que hayamos hoy tocado este tema en el programa y por supuesto un abrazo para el compañero Aracaki vamos a estar ahí presentes llamamos a que ojalá sea sala llena que desborde porque eso también habla del apoyo político Aracaki como un símbolo de la defensa de las condiciones previsionales que no es algo menor nos vemos ahí así que nos vemos el 16 de diciembre sí, a las 22 horas bueno, muchas gracias esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato y y y y y y y